Y se viene lo chido, gente Segunda temporada con el Sporting En segunda, no conseguimos subir No conseguimos subir, gente ¿Cuántos likes si un día me hosteas? A ver, yo hosteo a lo que pide el chat Yo hosteo a lo que pide el chat Yo cuando voy a acabar digo Chat, ¿a quién queréis que hostee? Y oye, pues a no sé quién, pues a no sé cuánto Pues ya está Vale, os actualizo Os actualizo, ¿de acuerdo? Pretemporada El OASME mini repaso del capítulo pasado XFA Vale, simple, no entramos en playoff No entramos en playoff No nos despidieron, lo cual estuvo bien Hola Eric, hola, bienvenidos todos, gente, bienvenidos Seguimos con el modo carrera Y tenemos que empezar ahora a preparar La segunda temporada Fijaos que el Barça acaba de fichar a Fekir ¿Hicimos algún traspaso? Hicimos algún traspaso, ¿vale? Os los enseño, ¿qué traspasos se hicieron esta temporada? Pues ninguno Ninguno En verdad, lo que se hizo fue Volver a recuperar jugadores De cesiones Y Pues los que teníamos ya palabrados para sacar cedidos O para sacar vendidos Pues se fueron Entonces tenemos cuatro porteros ahora mismo De los cuales Block Y Cuba Están cedibles Tenemos al Memo Choa y al Pichu 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 no se retiró Pero está quedándonos el propio hombre Un poco lo que ven siendo Para hacer de capitán de vestuario Luego tenemos a Diego Sánchez Yacote De laterales El Cali que sigue manteniéndose Bamba Nilsson Bueno, Nilsson pidió ser transferiu O sea que Vamos a venderlo ya Cuando se pueda Tenemos a Castillo Que es tipa Que también lo voy a vender Porque ya no da pa' más El hermano de Barán Que volvió de cesión Gaspi Campos Que volvió de cesión Nacho Méndez Y luego tenemos a Gomis Que sigue canterano Que salió cediu Camerunés Queipiño Carrillo Velázquez Que ya la estrella del equipo Fran Villalba Que volvió de cesión Y está muy descontento No sé por qué Morilla Trabán Coqueta cediu El Messi cataría Santa María Que estamos buscando Y también una salida Noel Vega Santos Milovanovich Que salió cediu Esta y la plantilla Esta y la plantilla Feliz año Yuri Arte Grande Ahora mismo tenemos esta plantilla Pero ya os preparé Porque tuve Haciendo los entrenamientos También avancé como Cuatro días o cinco Haciendo entrenamientos Para tener todo Triple A Todo máximo Y también tuve Scouteando un poco El mercado ¿Vale? Tuve scouteando Un poco el mercado ¿Qué hielo más interesante Que encontré? El Sharawi Y Di María Libres Bueno También sigue Cristiano Ronaldo Libre Esperad que os lo enseño Porque está por aquí ¿Dónde estaba? El bicho Cristiano Ronaldo Sigue libre Miradlo ahí abajo Sigue libre Se tiró toda la temporada 22-23 Sin jugar en ningún equipo Cristiano Ronaldo Pero si yo me pongo A negociar con él Me dice que no quiere venir Porque la liga Que no está a su altura Mucho mejor ir a la liga De Arabia Saudí Cristiano Ronaldo Tócame los cojones Pedazo de retrasado Pero bueno No pasa nada Entonces A ver Di María Y Sharawi Para un año Yo creo que nos pueden venir bien Si quieren negociar Vamos a intentarlo con Di María Di María negocia Gente Di María negocia El fideo El fideo negocia Gente Nos interesa el fideo Yo creo que nos puede interesar Físicamente Taracabaísimo Pero ¿No? ¿Cómo lo vemos? A ver Importante ¿Cómo lo vemos esto? ¿Cómo lo vemos? Claro A ver tíos Un fideo Escucha que tenemos jugadores Con mejor media que él No, no Realista no Hiper realista El Sharawi El bicho de dupla goz Ya pero el bicho No quiere negociar A ver fideo Tienes 35 Hasta los 39 ¿Cómo lo ves? ¿Un año? No, no, no Mínimo dos Mínimo dos Porque luego lo vendemos Joder tío Un fideo Di María Medio acabado Vea 28 millones de cláusula Vamos De calle Escucha Escucha De calle Escucha De calle Lo que quieras De cláusula Sueldo 26.000 Recomendado Pues 26.000 Pongo Y de prima ¿Qué ponemos? 100.000 ¿No? Y lo que se suele poner aquí ¿O qué? Di María No sabe ni dónde queda Gijón Tú Que sí Que Di María Jugó contra Sporting Oh 17 17.000 Decís Recomendado Por un 26.000 ¿Eh? Y esto realista Homé Está Di María Negociando con el grupo Orlegui Salvador Bienvenido ¿Qué tal? Feliz año Nada de prima A una prima A una prima Se la rima 19 19 19 K Y sin prima No, prima Hay que poner ahí Aunque sea 50.000 Pavos Para que compre Un pisuku Por ahí O algo Vamos a probar Con esto Va 19.000 Y 50.000 De prima A ver Fideo Es una oferta justa Ya está Ya está Ya está Ya está El Fideo Di María Fichaje estelar Para volver a tal Realista Porque está libre Si no tuviera libre Y había que comprarlo Pues se complica Hombre Pues eso Si está libre Tío Está libre Joder Claro tío Si está libre Yo más realista Que el hermano de Jordi Alba y Campuzano Juegue en el Sallans De De Gref Bueno mira Va a tener que competir Por el puesto Va a tener que competir Por el puesto Ya os lo digo Con Nacho Méndez Con Nacho Méndez Va a tener que competir Bueno y tenemos a Sarawi Gente El faraón Here we go Hugo Here we go ¿Qué hacemos con Estefan? 77 de media Negociamos Se negocia Con Estefan A ver Tiene representante Jamba Vete por el Chuma Chuma Adiós Cuidado que llega a Sarawi Con un peinado Un tanto Tal Nos pide ser clave Dos años De contra Tú pide Vale Venga Dos años me vale Ignoro cláusula El Kier 16 de cláusula Vale Vale Pelín gotero El Sarawi Este sí que no sé Donde queda Gijón Estoy seguro El Sarawi Sube más clase Y moda Claro Ayuda a vender Camisetes 20 partidos jugados 280.000 Retá Quita esa mierda Bonificación Ah ¿Ves? Chill Sarawi quiso venir él Sarawi quiso venir él Vosotros decís Esto no es realista Pero vamos a ver gente Vos estoy diciendo Que a mí me llama El representante de Di María Y me llama El representante de Sarawi Y me dicen Oye que quieren ir Para el Sporting Pues oye Yete hablar Joder Eo Aro tronco Operación Para el Sporting Una operación triple A Sube me eso A triple A Triple A Bueno ya acabamos de hacer Dos fichajes Potentes 78 de media No hay el mejor del equipo Ni mucho menos O sea Mismamente Afifi es mejor que él Afifi es mejor que él Vale ¿Qué más jugadores hay libres por aquí? Florin Andone Encontré libre Gente Florin Andone Bruma El mítico Bruma Este asesino holandés Centralón Brooks El Yankee este Que también ya central Que estaba en el Volsburgo Creo que estaba Tenemos también Al Benjamín André Que también está libre Águer Akeche Para tirar faltes Cuidado con Águer Akeche Tirando faltes Precisión de falta 83-93 Luego Luciano Acosta Que encontré por aquí Un tal Rayyot Que este tengo Investigando Estos tengo los Investigándolos El tal Y luego Pablo Torre Que pensé que podíamos hacer aquí Sabes En plan Meter el dinero aquí Akeche es un borracho Pues a lo mejor Pajijón entonces Nos vendría de puta madre Que eso Pablo Torre A lo mejor aquí Poder invertir fuerte Lo que pasa que Claro Si están libres Y negocian Porque por ejemplo Cristiano no negocia Vuelvo a deciros Tú vienes a Cristiano Y Cristiano no te negocia No, no Andone no Por favor Vale El Bruma Es tipo A pivotar ahí En la defensa Akeo O esperamos Unos amigos En el contrato de fiesta Les inventó copas Para que no le grabasen Ni si hiciesen fotos con él Que grande Comprando la gente Hombre El centraluco este A lo mejor nos venía bien Brooks mejor Brooks eh Vamos a intentar fichar a Brooks Yo creo que este pavo Tiene que tener Media buena ¿No? Además vamos a sacar Al otro Al Al fulano ese Al Al de 74 No me acuerdo Como se llamaba Pero bueno Pide ser clave O sea que va a tener Buena valoración Nada No no serve nada Cuatro años te quiero Brooks en el equipo Quier dos Ah vale Dos Ignoramos cláusula Yo que sé Si vino Di María Por 19 Este tiene que venir Por 14 Y una prima De 40 Y ya vamos Tirando mucho dinero Ahí Bien Brooks Ahora que sea una basura De central Y me vuelvo loco A ver que valoración Tiene este pavo Operación para el Sporting Una operación A 100% Hombre Estamos fichando Jugadores libres A ver que valoración Tiene Hostia 78 Oh muy bien Nielsen Muy bien Muy buen fichaje Muy buen fichaje Este Y este Yo creo que igual No es bien bien El Benjamin André Tíos De pivotón Con veteranía Porque estamos Tenemos Va a salir Zarfino Quedaríamos con Grajera Pedro Y Rivera Y bueno Y Barán O tal Pero ¿Qué vais a hacer con Villalba? Lo que vosotros decidáis Lo que el chat vote Esto va a ser una decisión Del Del De vosotros Que sois el Digamos el ¿Cómo se llama? El consejo De administración El André Este El Benjamin André Importante Si pides el clave Vale Quieres el clave Entonces hay que tiene bastante media ¿Qué pasa Xavi? Si hombre Los guajes también Si tenemos una cantera De mexicanos de la hostia Un año No Mínimo dos Mínimo dos años Ignoro cláusula El Quier 17 De cláusula Vale 12.000 Si Pero la bonificación No Un cuarto de kilo Por jugar 14.000 Vale Pues listo Venga Ya está Fichao Listo Villalba se queda este año Y lo vendes el que viene Nos lo quedamos en segunda Hasta que subamos Y luego lo volamos A ver Es que De valoración Lleguen A ver que valoración Tiene Benjamin André Bueno Operación A Estamos haciendo un mercado Prácticamente impecable Gente os lo digo Prácticamente impecable El mercado que estamos haciendo 80 Hostia que bien Joder Muy bien Además puede jugar de central Estipado También Hostia muy bien Muy bien Muy bien De lo que hay por aquí Esto tengo lo observando Gente Yo creo que lo que apostaría Sería por Esti Yo apostaría por Pablo Torre Gente Yo apostaría por Pablo Torre Voy a poner un tweet Avisando que estamos en modo manager Que hay mucha gente Hiperrealista Vamos ahí Cobran mucho Pablo Torre No hombre pero A ver Negociamos o que Negociamos joder Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Fichaje mediático Fichaje mediático Sería esto Esto sería el fichaje mediático Gente Se viene a sentar Xavi Hernández A la mesa ¿Eh? ¿Cuánto ofrecemos? 5 y medio Tenemos 10 millones Mira Xavi Hablando colpito 5 y medio Venga va Vamos a intentarlo Va Di María Y el fichaje mediático Cláusula de reventa Del 2 Pablo Torre Tiene proyección 86 Y mira a Moleiro Que tiene proyección 87 Ya pero Moleiro Nos pide más pasta Las palmas Vale Te doy Es y 2% de reventa Pero te lo bajo a 5 Vamos Vamos Gentuca Eh Putuchil 5 kilos por Pablo Torre Bueno hay que negociar con él ahora Ahora hay que negociar con el Wajin Ahora hay que negociar con el Wajin Hay que negociar con el Wajin Importante quiere ser Vale 4 años Vale Cláusula Perfecto Y 33.000 Quiero cobrar Va a ser el más pagado Va a ser el más pagado De la historia Este pavo Dios Va a ser el mejor pagado Del equipo Este pavo Recordemos que la superestrella Del equipo está cobrando 500 euros Os lo digo Va ni negocio Va Venga va Venga va Ni negociamos gente Apuesta total y absoluta Por Pablo Torre O sea Apuesta total y absoluta Nos jugamos todo por Pablo Torre Nos lo jugamos todo ahí Todo por él Madre mía Pila Perres Madre mía Tira la casa por la ventana Grupo Orlegui Grupo Orlegui invirtiendo Dios Bien Wajin Venga ahí Venga ahí Venga ahí tirando de bici Bueno Presentación mediática Va esto Va a vender camisetes Como su puta madre Va a vender camisetes Les que quiera y más Este guaje A ver que nos dicen De la operación 5 millones Clasificación Ah Ah chaval Operación Operación excelente Gente Excelente Mejor oferta posible 4.4 Me decía por aquí Bueno Bien 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 Este guajin Tien que danos muchas alegries Gente Este guajin Tien que danos muchas alegries Vaya equipazo Que estamos preparando Vaya equipazo Vale Vamos a ver Vamos a ver Di María Fideo Máquina Tú tienes que ser Con esa velocidad que tienes Y ya no tienes ni velocidad Ni tienes nada MCO MCO 2 semanas MCO Venga Eh Sarawi Tú Putero Tú tienes que ser DC O MCO O DC A ver como lo lleves MCO 2 semanas Delantero 183 semanas MCO Afif Tú qué Guajin Qué Tú qué Lleves Cap a ser MCO 3 años Bueno Tenemos De delanteros Ahora mismo Tenemos A Santos Y a Vega Y a Noel Que lo tengo Encedibles A Noel Va a tener que quedar Senoel Eh Yo os lo digo Porque si no Tuy sin delanteros Y luego Tenemos A Villalba MCO Morilla Tancedibles Torre MCO Velázquez MCO Velázquez Y la estrella del equipo Y está cobrando 4000 euros Jordan Carrillo Nacho Méndez Gaspi Campos Gaspi voy a intentar Gaspi voy a intentar Que seas delantero Centro Gallo Te lo digo Es que Delantero Centro Gaspi Delantero Centro Y te quedes En el equipo Gaspi Te lo digo Delantero Centro Y te quedes Y se queda Te lo digo Y se queda Se queda No no Como no subamos Jepa matase Ya te lo digo Que además Tenemos una carrucha De canteranos De la virgen Mira aquí ya sale Ya sale El pavo Si el central Ya luche Ya luche Ahí está 4 kilos Joaquin Nielsen Venga toma por culo hombre Fuera Operación Ah estupendo Venga lárgate Fuera No te queremos Y tenemos a toda la cantera aquí Cuidado Mierda Pero déjame poner A ver si están entrenando bien Que no vaya a ser que tal Memochoa Medio 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 Block Vamos a ponerte que entrenes un poco Mientras que estás aquí Aunque nos interesa Cedelo Cuba lo mismo Cote Medio Subiendo Jordi Polata Cediu Brux Mira la web de Sofifa Para modo carrera Ayuda mucho No no Nunca la miro Yo me fío de vosotros Y de mí Y ya está El Cali El Cali está por lo que vale Ya gente Mirad el estado de forma del Cali Si está más para abajo El estado de forma Revienta Revienta si está peor El Cali Este Iguajín Cuidado Este Iguajín Cuidado Que hay 17 años 6,69 de media Cuidado Igual hay que dar Igual hay que dar salida al Cali Gente Valorad Votemos gente Chat Ponemos en traspaso A Calizquierdo Si o no Yo Tíos Que queréis que os diga Aceleración 39 Agilidad 25 Equilibrio 42 Velocidad 42 Si acabo de empezar Howell Cali ya te ha muerto el pobre Si no Si Traspaso Si 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 A ver Gente En un modo Hiperrealista Cali Ya no puede Ya no tiene hueco aquí Lo siento Vale Castillo se queda Muyahid Que lo fichamos También se queda Está entrenando Axel Bamba Con 5 de pierna Mala ya Muy bien Axel Bamba Muy bien Además fijaos Que tiene Un rendimiento De velocidad Y aceleración Potente Bien Paul Valentín De reserva Nos vale Guille Rosas Trabajando fuerte Ya tiene 5 de pierna Mala también O sea que Perfecto Guillermo Gio Zarfino Lo tenemos en la rampa De salida Porque ya no da Tampoco para más Con 67 Rivera que está aquí Haciendo lo que puede También Estado de forma Penoso de Rivera No sé por qué Jonathan Baran 65 de media Pivote A ver Tenemos muchos pivotes Tenemos Rivera Baran Pedro Grajera Y André Bueno no tenemos tantos Igual me quedo con Baran Igual me quedo con Baran Gente El Lopi ¿Cuántos pasos cayeron ayer? Nada Pocos Pocos Ayer tomé un par de birres Tomé No me compliqué Gaspi Campos Que lo vamos a intentar Reconvertir a delantero centro Para que se quede Nacho Méndez Peña Que lo tenemos aquí Pero no sé en qué Lo estamos convirtiendo En MCO Queda ahí una semana Vale Venga Jordan Carrillo Que sigue 5 de filigranes ya Jordan Muy bien Jordan Muy bien Pierna mala ahora Gallo Velázquez Que ya la estrella del equipo Fran Villalba Ahora tenemos saturación De MCOs Pues vamos a sacar Alguno Cediu Gente MCOs vamos a tener Vamos a tener Carrillo Nacho Méndez Velázquez Villalba Torre Keipo A Fif Que va a ser MCO También Di María Que va a ser MCO Sharago Que va a ser MCO Vamos a sacar Cediu A Keipo Vamos a ceder A Keipo Y vamos a ceder A Jordan Vamos a intentar Ceder a estos dos Si a verdad Que tengo En equilibrado Porque Porque es que Ya lo tienen Al máximo Todo O sea Filigranes y tal Tengo Lo en equilibrado Que pensáis Que mejor pone Que opinas La bajada de barro La bajada al barro De Lucas Pérez Brutal Maravillosa Sentimientos Shodipo A ver Es que este tío Tengo que dejar Que vaya evolucionando Poco a poco Para mi Villalba Transferible Si Decís Villalba Transferible Gente En el player pick De Icono Seedorf Cannavaro Y Drohba Hombre Yo pillaría Drohba Yo Pero El que más te guste O el que más necesites Vamos a poner Pierna mala A Fran Pablo Torre Hay que entren ahí A estiguaje Rápidamente El rendimiento Ofensivo Que hay por si Lo cedemos De puta madre Morilla Que también Tan cedibles Estamos intentando Convertirlo a MCO Y tan cedibles Afif Que va a ser MCO En algún momento Y si acaso Cuando evolucione Todo Igual tenemos Que ir a por un Delantero Vende a Fran Espera Que ahora no me deja Quitarlo de los entrenamientos Ahora me está saltando A ver Bandeja de entrada A ver A ver Nilsson vendido Buen trabajo Diz la junta Muchas gracias Por la cesión Muchas gracias Por la cesión Perfecto Es que además Tenemos canteranos Que no os los enseñé Que igual habría Incluso que subilos Y cedelos Mira Pondrás el Spiles Yuka Nunca Vidal Porterín Interesante 17 años 65 de media Interesante Este y Gallo Ya está al máximo Pues ahora Vamos a cambiar la posición Porque este tío Yo no sé que cojones Será Pero Tiene ritmo No sabe tirar a puerta Casi no sabe Regatear Y tiene un físico De la hostia Y un poco de defensa Yo creo que lateral Vamos a ponerlo De lateral Y que funcione ahí Ya tiene todo Al máximo 5-5 Y alto-alto Este y Guajín 49 de media Vamos a ver Vamos a Pues hay que hacer alguna Reubicación Defensa central Si este y es central Tiene defensa Físico y ritmo Este y central De manual Gente Este y central de manual No tenemos mucho más que rascar Cornejo Físico Ritmo Físico, ritmo Y regates Este MCD Ah, este y lo teníamos convirtiéndose Ya, vale, vale, vale Este y Guajín Entrenando Este y que Rubio 75-81 17 años MCO Tiene regate Tiene pase Pero no me da a mí Que no me va a tirar mucho este Bueno, nah Este y podríamos subirlo al primer equipo Andrés Fernández Gente, ¿o qué? Sube a los de 60 de media Sube los y cédelos ¿Sí, oh? ¿Decís que lo suba? Por ejemplo, a este ya Este no me deja Ah, sí, tiene 15 años, tío Y nos deja subirlo con 15 años Sí, hombre De rigurosa coña Hostia, este va a ser buenísimo este pavo Eh, oh Resistencia 76 ya Hostia, este y cuidado, eh Solo, solo, solo Solo progresa según esto hasta 80 Pero Yo creo que Yo creo que va a subir más, joder Imposible que solo suba 13 puntos, joder Joder No sé, me parece a mí, eh Este y qué A ver, tú qué Tienes 5-5 en todo Ya estás al máximo ¿Qué tienes tú? Tú ya es MCO Pase, regate y ritmo Pues sí, MCO, fío En un das pa' más, casi Delantero Este está convirtiéndose a delantero Este y delantero centro 83-89 De progresión Pero claro, de momento todavía nada Estilo mismo Delantero centro Regate Tiro Físico Y ritmo Y estilo mismo 5-5, 5-5 Todos aquí Bueno, nada Ya lo que hay Seguimos avanzando Vamos a ver cómo evoluciona esto Vaya cantera Son todos mexicanos En la cantera son todos mexicanos, gente Todos mexicanos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué y esto? Hostia, tú Que llega el fideo Con la elegancia Con la elegancia Llega el fideo Se saluda con Vega De colegueo con Vega, loco Y con el pitardo Cuidado con el fideazo, chaval Cuidado con el fideazo, chaval Sí, hombre El fideazo, ahí Cuidadín, ¿eh? ¿Qué pasa, fideín? Falta y tinta, ¿eh? Al fideo, ¿eh? En la realidad hay más tinta, ¿eh? El fideo, ¿eh? Está como un cañón, chaval Mira, ya se está Ya se está Está conocido Hostia, se agencia el 9, el cabrón Se agencia el 9, el fideo Sí, hombre Sí, hombre Hombre, chaval Tremendo, ¿eh? Fide, fideuá, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo? ¿Cómo? Giovanni Zarfino ¿Por qué me sale ahora aquí Giovanni Zarfino? Ah, que lo vendimos Lo vendimos a Gio Gio, Gio, Gio Zarfino Zarfino Bueno, buena operación, ¿eh? Ahí está Operación A Bien, joder Bueno, a ver Bueno, a ver qué pone ese con la plantilla Activos, ¿eh? Pero bueno El Everton acepta Oferta por Moise Khan Pum 33 millones Y se la pela Eh, bandeja de entrada Espera Zarfino vendido Oferta de cesión por Jonathan Baran Cesión con opción a compra ¡No! No... Cesión normal Ah, de negocio, anda Va a sacar un 100% de pagar nosotros Pero ¿qué más da? Coge el 9, eh Se la pela completamente, tío Se la pela Pero de una forma total y absoluta Bueno, a ver si nos deja avanzar esto un poco más rápido Oferta de cesión por el Cuba Cesión con opción a compra Que no... El Rangers Cesión normal Cesión normal Cuando quiera vender, vendo yo Cuando quiera vender, vendo yo Yo vendo Más realista imposible De un club francés ¿Quién? Ah, vale, la operación Baran tiene cláusula de dos Ojo Chill, chill Si sale Cedio no pasa nada Hudson o doy para la Leti Pero ahora déjame hacer aquí esto Entrenamientos, saltar Es que puse lo en detener Por el tema de que tuve que hacer yo los entrenamientos Vale, acuerdo de la cesión por Baran Perfecto Yo lo acepto Me sirve Y por Cuba También Se aceptó Vale Ah, no, uno está negociándose Vale, vale, vale Nacho Vende Sé que tarde o temprano buscarás un medio centro de repuesto Sí, sí Tranquilos, tranquilos Estar tranquilinos, anda Estar tranquilinos Estar tranquilinos Vale, empezamos, chicos La pretemporada Vamos a poner la primera alineación La teórica alineación titular O como lo queramos ver Vale André Sharawi Torre Uf, tenemos mucho jaleo aquí Tenemos mucho jaleo Vale, vamos a ver Los que están en rampa de salida abajo Bloca abajo El Fideo Vamos a ponerlo de momento aquí Carrillo está en rampa de cesión También Baran También Santa María Gaspi va a ser nueve Vale, entonces Villalba no puede ser titular en este equipo, gente Lo siento Va a ser el Fideo que va a jugar luego de MCO Brooks tiene que ser titular Lo siento Bamba No pasa nada Tendrá estos minutos Pablo Torres Será revulsivo Cuba Va a salir Cediu Vamos a poner aquí a Villalba André Tiene que ser titular Lo que no sé De quién quitar La grande Luke Grandes y Prime Muchísimas gracias, Gallo No sé si poner André Por Pedro Por Pech Queiponeta Vamos a buscar una salida También una cesión A Cuba también Pichu se queda Gaspi Gaspi tiene que estar convocado Lo siento Noel De momento estás fuera Entonces A ver Hay siete cambios Vamos a hacer luego todos los cambios Pero bueno Instrucciones El balón parado Lo tira todo Lo tira todo Velázquez Y es buenísimo Y los penaltis santos Setenta y tres Sesenta y seis Sesenta y tres Sesenta y tres Pues santos Vale, pues listo Si no pones el Pichu No cuentes conmigo A ver, Peña Que el Pichu El provee Ya que no puede Está más que nada Para ayudar Está más que nada Para ayudar Y para la Copa Y para la Copa Vamos a hacer Simulación normal Cuarenta y cinco minutos Y cambio todos los que pueda cambiar Sí Un delantero Sí que lo necesitamos Pero Gaspi va a ser Delantero Reserva Gaspi va a ser Delantero Reserva Gente Vamos a reconvertirlo A delantero Centro Y ahí va a funcionar Mata de delantero Del Engers Mata de delantero Del Engers Mira, ahí va Vega Ahí va Vega Bueno Primer gol del Fideo Gente Primer gol del Fideo Hostia Fideo quitó Y el nueve Quitó Y el nueve A Santos El Fideo Gente Y es verdad Que habíamos puesto El nueve Al guacho Y le quitó El dorsal El Fideo A Michael Cuidadín ahí Cuidadín ahí Eso Puede haber problemas Estoy en segunda El Mico Estoy en segunda Segunda temporada Segunda división No conseguimos Promocionar Pero bueno Esta temporada La verdad Que ya estamos O sea Ya hicimos un equipo Estamos haciendo un equipo Para aplastar Literal O sea Para aplastar fuerte Para aplastar Y reaplastar Madre mía Mira que fútbol de toque Chaval dentro del área rival Sí hombre Su puta madre Peña ¿Chinará pila Santos Porquita y el nueve? Claro Pichuye como Pepe Reina En las L Exactamente Exactamente Gente Es ahí Es ahí Fijaos que Di María Nos va a aguantar 45 minutos con suerte Físicamente Y ataque Mau Mirad la barra de energía De Di María El que más se quema De todos Nada El Fideo Oye para 45 minutos Chavales Pónelo 45 minutos Y fuera Pónelo 45 minutos Y fuera Va a ser así Con Di María Vamos a hacer ahora Todos los cambios Pues va a entrar Aspi arriba Va a entrar Pedro por André Va a entrar Bamba por Brux Va a entrar Afif Por Velázquez Va a entrar aquí Saragui Y ya se nos complica Metemos aquí a Santos Meto a Villalba aquí Y Torre Por José Torre Lo siento Vanes Vas a jugar de pivote A ver Al que se juega a Villalba Al que juegue Torre en su sitio Y Villalba Villalba de pivote defensivo Venga El Fideo se la pasa tizando Va hombre no Algo tizará Pero poco A ver Algún pitú echará Seguro de tal Pero Entre el mate y el pitú Va tirando Pero Bueno hicimos todos los cambios ¿No? Vale pues listo Ahora ya Esto Ha resultado 2-0 Marcó Gaspi Y estamos contentos Perfecto Di María marca y se va Simple Si si yo si Di María me marca un gol por partido A mi me vale A mi me vale Vale A ver que pasa en la En la bandeja de entrada Oferta de cesión por Álvaro Santa María Cesión conoció una compra El Girona Que no Cesión normal Hostia no miramos quien subió siquiera Somos así de gallos No miramos ni quien subió ni quien bajó Somos así de gallos Te escribo para informarte que Nacho Méndez Está progresando A ver Vale Nachín Ya hay ese meceo Nachín Bien Pues ahora Cedible Vamos a sacar una cesión por Nacho Méndez A ver si Si nos aporta Eh que no miramos quien bajó ni quien subió Eh Y os da completamente igual todo eh Clasificación ¿Dónde se mira aquí? Posiciones Elegir competición Liga o Liga Smart Bank Vale a ver Quien bajó Quien bajó Quien bajó Quien bajó Vale Bajó El Elche El Girona Y el Almería Elche, Girona y Almería bajaron gente Elche, Girona y Almería Y subieron Ah Estoy ahí de esta temporada El Che, Girona y Almería Pitu y Mati Y María al rescate Oye Mira lo de las cláusulas Que alguna Está mal Un poco A ver, a ver A ver, a ver, a ver No me asustéis eh A ver Finanzas Quien acaba contrato aquí Lo primero El Memo Choa Vamos a meter una renovación A ver si quiere Querrá Querrá renovar el Memo tíos Querrá meter una renovación Nunca de un año más El Memo Nos venía bien eh A ver si tenemos un año más Para curtir algún porterín De la cantera y tal A ver si podemos meter Un año más al Memo Venga Eh Vale Si, si Hay que ampliar Hay que ampliar un año Eso es Cláusula de 4 kilos Rechazamos cláusula No queremos que nos clausulen Al portero Y de pasta Pues 10.000 Y una prima De 20 Venga Te bajamos un poco la pasta Y nos la pela Perfecto Metemos una cláusula Pero bajamos y la tal Vale Pichu Bueno Cali Estamos buscando y salida Cote Hostia, cote que renovarlo Cote que renovarlo eh Guajinos No tiene cláusula De rescisión Cote eh Vamos a delegar la renovación ¿Cuánto está cobrando Cote? 10.000 A ver Vamos a empezar la oferta Cote En 7k 8.900 Sin cláusula Y sin ampliar contrato Este tío Este tío Me quiere joder a mi Este tío Me quiere joder a mi Cote Cote por favor Hombre Por favor te lo pido Cote Vamos a ser serios Joder Cote Hombre Quiero tenerte aquí Un par de años más Joder Importante vas a ser Cote Contrato no ampliado Que no Dos años más te quiero Cote No Pues un año más Vale Ignoramos cláusula Vale Y de sueldo Pues vas a pasar a cobrar 10.000 pibes Venga Perfecto Venga 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 Joder Bien hombre Dos añinos más de Cote Eso es Paul Valentín A ver Voy a delegar una renovación A la baja Un año más Venga José Grajera Aquí Hay que negociar Porque este sí que nos puede meter Un cláusulazo Que nos dejen Cuidado Cote quería verte a ti No negociar con el otro Claro Claro Quería negociar conmigo Eso oye Eso oye Él quería No dice No El segundo no Vamos a sentarnos a hablar tú y yo A ver Guajín José Relevancia Rotación Vale Vale Vamos a meterte 5 años de contrato Guaje 3 Ni para ti ni para mí 4 Está satisfecho Vale Cláusula No Venga Lo que me pidas Gallo Ya está Ya está Es que ni me Siempre que te llegan un año Súbelo a 2 Si Siempre te dan Un año más de lo que te piden Siempre te lo dan Vale Bien José Lín Grajera Renovado 5 años Bien Estos ya tienen todos 2 años Y el problema de los cláusulos Es que A ver Rivera No tienen Pol No tienen 16 millones el Sarawi Si nos paguen 16 millones por el Sarawi que vino gratis Hasta luego Afif No tienen Pedro Tenéis razón Pedro Hay que negociar Hay que quitar esa cláusula Pedro Hay que quitar esa cláusula Pedro No puede ser No puede ser que nos lleguen Y nos paguen 4 kilos Y nos quiten a Pedro No Ocasional Pedro Contrato ampliado un año Perfecto Cláusula no quieres Perfecto Y de pasta dímelo tú Y ya está Vaya Bueno 5.400 Venga Vas a cobrar 8.000 Y sin prima Perfecto Venga Pedrín Gallu Si señor Si señor A ver ¿Quién más tiene cláusula por ahí? 16 3 millones Axel Bamba Bueno Si nos paguen 3 millones por Axel Bamba No pasa nada 40 Tiene Alexis Que está bastante bien Ah no no Espera Si o los cojones Tiene la cláusula por debajo de valor de mercado A negociar A negociar Cláusula por debajo de valor de mercado Y Perder dinero O sea No tiene sentido ninguno Humilde Pedro Muy humilde Si señor Muy humilde Vale Pides el clave Perfecto Perfecto Quiero meterte un par de años más Vale Ignoro cláusula Perfecto Y de pasta Venga va Y es la estrella y tal Venga 23k va 23k va Está bien Está bien Joder Está bien Joder ¿Cómo me presta este modo carrera la virgen? Grande ahí Ficha en boula Mítico en boula Vale A ver ¿Qué más nos tenemos con cláusulas por ahí interesantes? Vale 28 ¿Quién? Di María Perfecto André 17 Perfecto Dos Guille Rosas Hombre por favor Guillermo Dios Hay que renovar a Guillermo chaval Nos lleguen y nos paguen 2 millones por Guille Rosas Y me quedo con una cara tonto aquí Que vamos No me jodas Hay que meter un poquitín de pasta Oh Guille Oh A ver Guille ¿Tú qué quieres ser? Rotación Joder Tío Son pila humildes Estos guajinos No piden ni ser titulares Y el mejor del equipo No, no Cláusula fuera Y para esta la que me pidas 3000 eurinos Y 32.000 Mira Guille Mira Guille Sé lo que te pasa Que te voy a dar 42.000 Y 10.000 Gasteslos en PLM Es guaje ¿Me entiendes Guillermo? Y me la pela Y me la pela Y me la pela Guillermo Te lo mereces guaje 3.700 nada más Me pide cobrar Pero bueno hombre Pero bueno hombre Ja, buena hostia Vale ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Guillermo Tal Bueno Dos Espera Un 800 Santa María Bueno, sí Tal Dos Jonathan Barán Que no pasa nada Salir Cediu No nos van a clausulear Florentin Block Cuba Sin clausula Sin clausula Un millón y medio Jordi Pola No pasa nada Está Cediu Dos 400 Diego No pasa nada No creo que los paguen Dos y medio Que hay poneta Va a salir Cediu No pasa nada Morilla no tiene Vale listo Ya está El tema de las clausules Listo Claro joder Kevin Eso llegue coño Je pila humilde Joder Guille Je pila humilde coño Si me gusta Vale Avanzamos Cláusula de rescisión De Ochoa A pesar de que tienes Total libertad Sobre los términos De los contratos De los jugadores Ha llamado nuestra atención Que el valor de la cláusula De rescisión De Guillermo Ochoa No es más que una fracción De su valor de mercado Ten en cuenta Que los jugadores Suelen aceptar Este tipo de acuerdos A pesar de que perjudican A los intereses del club Nuestras inversiones No funcionarán Como corresponden Si los Pero si ¿Qué me estás contando? Esti qué 60 de media No me vales para nada Esti 72 Akechi No eh Akechi no Gente O qué 63 El Johan Patrick Este Oferta de traspaso Por Morilla Cesión conoció Una compra El Besiktas No no Cesión normal Del tipo simple Pero si no Y pusimos cláusula Al memo Que no y pusimos cláusula Que estás sin cláusula Joder Creo A ver Está su puta madre No tiene cláusula Cláusula de rescisión Ninguno Cláusula No tiene Eso ya que se bugueó Joder Nos quiere asustar La directiva No tiene ni puta idea Joder la directiva Que hablen Acuerdo por la cesión De Álvaro Santamaría Al Girona Vale Perfecto Venga Que juegue Confundiéronse Confundiéronse Informe sobre Florín Andone 68 de media Meh Informe sobre Alessandro Alcurri 71 Bruma De Centralón Meh Luciano Acosta 76 Peña Este pibe Cuidado Nos puede ayudar Este guajín Este guajín Nos puede ayudar O que Luciano Acosta Bueno nada Ya lo pensaremos Sebastián Figueredo 64 Lateral derecho 21 años Puedo fichar a este pibe Y volar a Paul Valentín Perfectísimamente Si queréis Domingo Orellana Extremo derecho 16 años 68 de media Cuidado Cuidado Sean Taylor 16 años 61 Cuidado 65 Lewis Malcom Hay jugadores que pueden ser interesantes aquí Paul Laurent 17 69 Cuidado 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 Hay jugadores interesantes ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir ahí Podemos fichar y vender a Villalba Si queréis Si, si Menú de traspasos A ver A ver Guajenos A ver Guajenos Liberaos ¿Dónde estáis? Botué Estinada ¿Dónde estáis? A ver Laurent 69 con 17 años Este lo vamos a fichar Gente Lo vamos a fichar Ofrecer una cantidad entre 700 y 1000 euros Peña Escucha Si traigo a este pavo cobrando 700 euros Me parto los cojones O sea, literal Promesa Ocasional que ser Joder macho 17 años Y parece que tienen 42 Madre mía 4 años de contrato Perfecto Cláusula de 5 Rechazamos Y de pasta Vas a cobrar Como ya 800 pavos Y 10.000 de prima No lo viste más gorda en tu vida Vamos 17 años en la cárcel ¿Querrás decir? Sí, 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 sí Snoop Dogg ¡Snoop Dogg, chaval! Acabamos de fichar a Snoop Dogg, tío Acabamos de fichar a Snoop Dogg, tío Pero este Kinge Este gallo Kinge Kinge, este Este que acaba de llegar aquí Kinge, a ver Kinge, este que acaba de llegar aquí Kinge, este guaje Este que lo fichó Si fichamos a Snoop Dogg ¿Quién es este Kinge? Pero este Kinge Pero ¿cómo que Pablo? Si Pablo ya lleva jugando aquí Estoy de puta coña Grande Snoop Dogg Vale, Snoop Dogg Snoop Dogg fichado, vale Luego Había otro por aquí A ver, a ver Esti, Orellana 16 años Yo digo sí, ¿eh? Yo digo sí, ¿eh? Yo digo sí Bugueo la presentación, sí, sí, sí Ya volvió Torrecilla, la Virgen Esti, Luficho y Lucedo Salario recomendado 1600 Promesa, guaje Tienes 16 años, ¿eh? Eso no va a funcionar Ocasional Me cago en Dios ¿Cómo llega la juventud? La representante Cuidado, ¿eh? Peleona, ¿eh? Peleona, ¿eh? Ni dos besos ni nada Olvidona Cláusula de 8 Joder, como aprieta tú Que no 1200 Vale, venga Con Dios Joder Bueno, bien Domingo Orellana Bien Bien, bien, ¿eh? Buen fichaje De plácido Domingo Aquí, ¿eh? Bien Estos voy a cederlos a todos Yo creo Bueno, veremos Veremos A queche En la costa Podemos fichar a este pibe Y vender a Villalba Si es lo que decís que os mola Si es lo que decís que os mola Podemos fichar a este pibe Y vender a Fichamos a un argentino Y vendemos a Villalba Porque lo tenéis aquí Que lo tenéis travesado Pues Si os mola Lo hacemos Tres años, gallo No quiere cláusula Yo tampoco Dime cuánto quieres cobrar No me líes Sueldo No vas a cobrar No vas a cobrar 20k Ya te lo digo No te lo Vas a cobrar 14 Y una prima De 20 Y ya está Y vas en avión Venga, exactamente Vale Entonces ponemos en transferible A A Fran, ¿no? Vale Y de estos otros canteranos Alguno más O sea, de estos liberados ¿Alguno más Pensáis que pues el bueno? Pues el domingo Es y voy a Miralu Como pueda convertirse Adelante en un centro Cuidado, eh Cuidado, eh Ah, en laterales, tío Figueredo Voy a fichar a este pavo Y vendemos a Bueno, ¿y este qué? 16 años, eh 16 años, metro 94, eh Escucha 16 años, metro 94, eh Escucha, escucha 16 años, metro 94 Estadounidense Este pavo Cuidado Paul Valentín tiene 63 Me parece O algo así Lebron James, chaval Sí, hombre Esta gente que fichala Esta gente que fichala Joder Y luego ya veremos Cómo salen 16 años, chaval 16 años Pero mira qué cara De haber pasado Pero, pero, ¿cómo? Pero si ya Will Smith, chaval Si tiene canes ya Tiene canes Tiene canes en la perilla El hijoputa de él, chaval Mira, oh Pero este tiene falsificad Es un buen dinero Este tiene el pasaporte Tiene lo más falsificado Que otro poco Pero, ¿a dónde vas, chaval? Toma, anda Cuidate 900 pavos Y gasteslos Y gasteslos en En crack Venga, anda, máquina Feliz Pero, ¿cómo que 16 años? Oh, este pavo 16 años, diz Está fichado Grande Sean La última vez que se casó Tenía 16 años ¿Cómo no está en la puta Que lo parió? Y el pavo este Voy a fichar El lateral este Y largamos a Paul Valentín Yo creo que ya justo, tío Este, por lo menos En 21 años Va a seguir progresando ¿O qué? ¿Cómo lo veis? ¿Qué me decís? A ver, Peña Hostia, el Bruma Tiene tres rasgos, eh Pasa que de cristal Entradas agresivas Y tal Agilidad 50 Aceleración 51 Velocidad 63 Metro 90 El Bruma este, eh Es más joven El representante Paul Valentín en venta Y si te llega oferta Lo fichas Si no, nada Vale Es buena esa Es un buen método De gestión de la plantilla Vale, a ver Paul Valentín Paul, 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 Paul Valentín Paul Valentín Es que tiene 66 Con 26 Y es fácil que el otro Lo mejore Pero rápido Pero bueno, venga Añadimos a transferibles El Taylor Estiqueo El Wajin Estiqueo ¿Tú qué, Wajin? ¿Cómo te mueves tú por la vida? ¿Cómo te mueves tú por la vida? A ver Con metro 90 y pico 62 de ritmo 60 de físico 64 de físico Y 60 de defensa Pivote defensivo De pase Bueno, tiene 68 de pase corto O sea que ni tan mal Venga, a entrenar Y cedible Laurent Este yo creo que me lo voy a quedar, eh 69 de media El Snoop Dog Es que ya lleve mejor Va a ser mejor que Rivera O sea, ya lleve mejor que Rivera Con 17 años Es que podemos dar y salir a Rivera, gente A Cristian No sé cómo lo veis No sé cómo lo veis Damos y salida a Cristian Y es lo que hay Que además está touching out Está fuera de forma No sé por qué Damos y salida a Rivera La Uren demuestra gran potencial, eh Vamos a meter ya ahí Que mejore el rendimiento La perna mala Es que, joder, ya es súper completo, eh Ya con 17 años, tío Velocidad y aceleración Agilidad y equilibrio Pase corto Control de balón Hostia, cuidado Este pibe, eh Cuidado con este pibe, eh Cuidado con este pibe Que no la rompa, eh Y a quién más habíamos fichado Un gallo por aquí Vale, a Villalba Hay que ponerlo transferible Que lo queréis transferible Y habíamos fichado a otro ¿Dónde está? Este, Orellana Demuestra gran potencial, eh Cuidado Cuidado Que estos son los buenos, eh 87 de ritmo Nah, este pavo Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis Delantero-Centro Delantero-Centro Tienes que ser gallo Finalización 66, tío Tú subesme esa finalización Un poco más Y es un 9 de la Virgen Porque pase no tiene Centro tampoco tiene Pase el extremo Ah, qué va Tú vas a ser delantero Quieras o no quieras Vas a ser delantero Ya te lo digo yo 40 semanas de entrenamiento Da igual Vega 82, eh Cuidado, eh Eh Y si no, Lucedo Y si no, Lucedo No puede estar un año Sin jugar Si Gallo Mide 1,72 De igual Velocidad full Si no jugamos por bandes Jugámoslo todo por dentro Jugámoslo todo por dentro Gente, ¿qué más da? Meca en un convoque Ay, Dios Qué desastre Soy gilipollas Bueno, no pasa nada No pasa nada, gente No pasa nada Es un asco que no puedes pasar directamente al delantero Donde cambias la posición Y tengas que bajar hasta abajo del todo Ya, bueno Y lo que hay No pasa nada Vamos aquí contra el Osher Que nos acaba de Ah, no, no, no Vale, 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 vale Es que acabo de ver José Ángel Pero en el Sporting Tricote Digo yo Nos acaba de robar a José Ángel Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, Gallo? Bueno, somos la pelotina azul, eh O sea, las pelotinas azules Para que lo sepáis Para dónde el Memo Ochoa Joder, es que estamos haciendo un equipo de la Virgen, eh Modo carrera con el Sporting realista, ¿no? Claro, claro Siempre es realista, gente Siempre es realista Tirando de cantera Fichando jugadores libres Etcétera Mira, hoy voy a dedicaros un gol En un partido pretemporada Dale, pelo Dale, pelito Ah Llegó el defensa Bien ahí, intentando cazar al portero Bien, guacho Bien, hostia Estos juegan en el estadio del Paris Saint-Germain ¿Visteislo? Está jugándose en el Parque de los Príncipes Raúl Guti en Osier Ahí está, de verdad Bueno, nos mete gol En fuera de juego Nada Esto, Peña Sabéis que ya la pretemporada Que nos da un poco igual Solo que estoy esperando al descanso Para meter los Todos los cambios Para que si no Es que si no La CPU no te los hace Entonces voy a gastar todos los cambios Hostia, que golazo de Vega Colgado Al descanso Gasto todos los cambios Y ya está Ah, vale El torneo es si juegas en Francia Vale, vale, vale Vale, vale Bien, chicos Menos mal que estáis ahí Para guiarme Cuidado con el Fideo, eh En labores defensivas incluso En labores defensivas El Fideín Lo que pasa que, bueno, claro Mirad la barra de energía Volvemos a lo de siempre Físicamente aguántate 45 minutos con suerte Nos empata el Auger Y ahora vamos a hacer cambios De todos Ahora Banquillo Y cambiamos a todos Vale Gaspi por el Guacho Di María por Afif Pedro por Grajera André Por Villalba Que es que no teníamos que haber tenido Convocado a Villalba Coño Y Sharaoui por Por Vega Y Sharaoui ahí Ahí Afif Gaspi Torre Villalba Tochinao Y... Creo que ya está, ¿no? Están todos los cambios hechos Sí Pues venga Adelante Y simulamos Bueno, reanudar Y ahora que se hicieron los cambios Ha resultado Oye, ganamos 3-1, tú Ganamos 3-1, gente Con gol de Sharaoui Y de Pedrín Díaz Bueno Realista dice Acaba de Di María Pero si estaba libre Di María, wef Estaba libre Estaba libre Estaba sin equipo Estaba sin equipo ¿Qué quieres? ¿Y quiso venir? Cristian Joel Cediu Y Baran Cediu Perfecto Paul Valentín Barajamos opciones Esto carbura, eh Cuidado, eh Vale, déjame entrar un momentín aquí Y sacar de la convocatoria A Villalba Y metemos en convocatoria Al puterazo del Quincesti, por ejemplo Y al laurentesti ¿Qué metelo aquí? Hay que metelo en la lista No sé por quién Pero hay que metelo Aquí convocado ¿Qué metelo, macho? A ver Para los cambios tenemos Dos que jueguen arriba Dos que jueguen en medio Y en lesbades Son siete cambios Más bamba Se acumula aquí el trabajo Y el orellana este y lo mismo Dios Hay que sacar jugadores de aquí, eh Gente, yo empiezo Aquí a ver tantos jugadores juntos Y empiezo a volverme loco Y la puta que lo parió Noel subió cuatro Cuidado con Noel, eh ¿Qué tal 68 Noel con la tontería? Pues este pavollo buenísimo, chaval Este pavollo buenísimo Este tío es un animal, eh Acosta, de momento está sin convocar ¡Oh, Dios! Arranca la elopineta, eh Joder, tíos Cago en la mar Cago en la mar Tenemos un equipo Un proyecto Un proyecto ilusionante, eh Un equipo que Que está haciendo que la gente se enganche ¿Qué es este? Ah, vale Que sale Cediu Varane Vale, vale, vale Al Toulouse Unañin Venga, perfecto Unañin Cediu Perfecto Y Cuba Para el Glasgow Rangers Un año incediu Perfecto, Cuba Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Y qué más pasa aquí ahora? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿Cuándo decís que volvió a Messi de la cesión al Bournemouth? ¿Quién llega aquí, oh? Pero estoy 15 Ah, en la costa este llega ahora, Tobía Estoy de la polla A primera de cabeza, hombre Tenemos un equipo de la Virgen Álvaro Santamaría Cediu O sea, ponernos la animación de que llega uno Pero en verdad sale otro Grande Ronchi Tres meses, vamos Mateus Cuña para el Inter de Milán Por cierto Como dato Grande Ronchi Grande Gallu Grande Manín ¿Qué tal? Feliz año a todos, gente Otra vez Otra animación de este ¿Quién llega aquí? Ah, el El Gallu Esti El de metro noventa y pico El Will Smith Imagínate que suelta una hostia mano abierta Ahora ahí ¡Bum! Sería espectacular, eh Pelayo Morilla Cediu para el Besiktas Vale, Pela Vale, vale Vale, bien ¡Ecotero! Pero bueno Let's fucking go Let's fucking go Saca para el Leverkusen Pongo al Will de central Al Will hay que sacarlo, eh Este modo manager me está poniendo muy cachondo Hombre, estoy histórico Vale, Morilla Cediu Santa María Cediu Oferta de traspaso por el Memo Ochoa El Sheffield Tres millones Este fan de Xerawi está progresando de forma muy satisfactoria Así Vale Pues ya está Cambiado de posición Xerawi Venga MCO Perfecto Ahora a mejorar la pierna mala ¡Hostia! Xerawi no tiene 5 de skills Pensaba que tenía 5 de skills, tío Qué cabrón Qué cabrón A ver cómo va el desarrollo de la peña Que a mí esto me china, eh Vale, el Memo Subiendo esto Cubano Cediu Pichu Tal Subiendo Cote Subiendo pierna mala Jordi Pola Cediu Cali En la puta mierda El provee, hombre Cada vez va peor Castillo subiendo Bamba Bueno, ya está alto Y pierna mala O sea que, perfecto Axel Bamba De costa de marfil, eh La nacionalidad No lo pone en francés Mujait Brooks Valentín Paul Guille Como un avión Vale, Pedrín ya tiene 5 de skills Ahora vamos a poner que suba ya la pierna mala Y cojonudo Laurent Subiendo como un avión Taylor Subiendo Barán Cediu André Cambiando de posición o qué pasa Porque estás inequilibrado Chaval, entre una filigrana, eso Cristian Rivera Subiendo pero chinau Ah José Grajera 5 de filigrana ya Como un avión, José Venga, ha equilibrado Ya estás como una máquina Gaspi Campos Cambiando a delantero Gomis Cediu Xaraui Subiendo Torre Subiendo Velázquez Al máximo Keipo Como un avión ya Ya está 5-5 Ya está como un cañón Como un cañón Keipo neta Equilibrado Ah tío Keipo Keipo de De 9 no, eh Nah, de 9 no Jordan Subiendo Nachín ¿Qué pasa? Nachín Pierna mala, hombre Pierna mala Nachín Hombre Pierna mala Joder Ahí está Villalba Sacando ahí La magia Acosta ¿Tú qué? Artista ¿Tú qué finalización tienes? 62 Vamos a tener que echar en el último día de mercado el resto por un delantero Me parece a mí Me parece a mí Afif ¿Tú qué? Ah, cambiándose a MCO ¿Cuánto te queda? En 33 semanas Vale Domingo Orellana Di María Venga Cambio de posición 83 Acaba de subir de media Di María Cuidado, eh Cuidado que el fideo acaba de subir de media Se calentó Se calentó el fideo, eh Y subió un punto de media con 35 años Por el cambio de posición Ah, espectacular Orellana entrenando Noel ya tiene el máximo de pierna mala ahí de todo Así que ha equilibrado Hostia, tío Es que Bien Noel, eh El guachín Subiendo filigranes también Yatin 4 Vega va al máximo No, va al máximo Pero el rendimiento ofensivo está en medio O sea que Súbeme el rendimiento ofensivo, Gallo Que es delantero, joder Vale, listo Di María con más de años que peleé subiendo de media Exactamente Exactamente Y se la pela Y se la pela, eh El futuro del Sarawi Todo una incógnita No, todo una incógnita no, Gallo No te lo digo rápido Vale, Di María 83 Velázquez Venga, va Contra el Nantes Hacemos lo mismo Jugamos y cambios Elopi Toda esta gente que critica los fichajes Te viene una oferta del mismísimo Sporting de Gijón Con el Elopineta Y atrévete a rechazarle estando sin equipo Claro, Dani Es que No oye la cosa No, oye el Sporting No, no, no No oye el Sporting Y el Elopineta Y el Elopineta Del Sporting No oye lo mismo No, no oye lo mismo No somos lo mismo Claro Lo de la Xbox Ya hay también para PC Gente, sí, sí Funciona en PC también, sí Bueno, chavales Ojo Vamos a hacerla Vamos a hacerla con el fideo Cuidado Cuidado No tiene 5 de skills el fideo, tío O qué Intenté hacerla de la pisada con cola de vaca Y no me la hizo No me la hizo, tíos Claro, si al final si os toquen los códigos Y no los podéis usar Pues podéis O vendelos O regalalos O lo que queráis Eso ya Sí Intenté hacer la pisada y cola de vaca Pero no la hizo No sé por qué Hostia, esto os vaya a presionar el Nantes, chaval Hostia, tú Vaya a presionar el Nantes, tío Cuidado Qué bien ahí, Brooks Vale Pues nos lo han marcado Ganado Ganado Es lo meten en el sorteo Una cami de Oviedo Para los que te vendes de la capital Joder, es que de Oviedo no De Oviedo no De Oviedo no se puede No se puede No, no se puede Del Sporting Y luego ya hacéis un trueco Lo que queráis Claro Lo del PC creo que vale cada mes No sé si son 12 pavos O 15 pavos Y es la suscripción más alta De lo de De lo del Game Pass Si lo buscáis Lo veis No tiene pérdida Nada, al descanso Hacemos cambios Y finalizamos la simulación Además creo que ganamos Los dos anteriores O sea que tampoco Veremos más la cosa Vale A ver Gaspi de 9 Afif Ahí Pedrín Aquí Sarawit Aquí Torre Aquí Va a debutar Laurent Va a debutar Laurent Y ahí Va a debutar Laurent Gente Sarawit ¿Tú qué? De 9 qué Menos 2 Va a debutar Laurent El que acabamos de fichar Ahí están todos los cambios Vamos al resultado Y perdimos 2-0 Venga, perfecto De puta madre Aquí un obviadista El Nantes juega como tú Sí, sí Nada, nos metieron por la pared El Nantes Pero bueno, no pasa nada No pasa nada porque Creo que estamos clasificados Posible cambio de Nicolás Torres Vale, ya lo tenemos Para lateral Bien, Guajín Bien, Guajín Bien Bien ¿Qué? A ver cómo vamos por aquí A ver Esos entrenamientos Subiendo, subiendo ¿Tú qué? Cornejo ¿Tú qué entrenes? Ah, cambio de posición Vale, vale Al máximo Subiendo Máximo Subiendo Al máximo Subiendo 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 Al máximo Tío, si es que los delanteros Que tenemos aquí Cago en la puta Que los parió ¿Qué pasa, o? Un poco mierdas, eh Me parecen a mí Un poco mierdas Pásale Siño Cote y Ochoa Sin cambiar en ninguno Tan reventados Da igual Da igual Y es lo que hay No tengo más gente Para el banquillo Jugadores ojeados Domingo Navarrete Se fue al Náser Es un hielo de Cristiano Peña Tamaña Carril Borja Gallu Cago en Dios Digo yo que tan mañana Tamaña Carril Digo Borjina Gallu Que tal hombre Que el Náser Es de un hielo Que el de Cristiano Ronaldo Ficharon a Domingo Navarrete El Opin insultando Los canteranos Que se jodan Navarrete y CR No, CR Está sin equipo, eh Está sin equipo ¿Quién ya era el Navarrete? Si a ver quién era De los que teníamos aquí ojeados ¿Quién ya era el Navarrete? Cristiano Ronaldo Si eres sin equipo Peña Y nunca es negociar A ver, Navarrete ¿Quién eres tú, Navarrete? Cago en Dios ¿Quién era el Navarreteo? Si aquí no tengo ningún Navarrete No tengo ningún Navarrete aquí ¿Qué dicen estos? ¿Navarrete no será un canterano? No No, no Los canteranos Nosotros pueden quitar, oh Informe del ojeador disponible A ver, ojeador ¿Tú qué? Estás trabajando algo por la vida Pero si te mandé pa' México ¿Dónde está el de los canteranos? Tú ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué? A ver ¿Qué me encuentres? Ah, mira Sí, uno Vale Pues uno de los que tenía Ojeaos el fulano este Vale, vale, vale Peña Era uno de los que tenía ojeaos El notas aquí Este y Pavo Domingo Navarrete Este Se llevaron pa' allá Pero vamos Que tampoco era una cosa de locos Joder Recuperar al ojeador Pavo Te voy a mandar a buscar Delanteros Necesito que me saques un chicharito Para que nos entendamos Nunca me había pasado A mí tampoco eso La verdad El Almería está El Almería se ha puesto En contacto con el club Por ofrecer a Jaubulang Méndez Y un pago adicional De 150.000 A cambio de Fran Villalba Jaubulang Méndez Un lateral De 25 palos Con un valor de 3.3 Yo no veo esta operación Yo no veo esta operación La verdad El Almería A ver si tienen a Pozo Y entonces hablamos Voy a intentar meteros a Pozo En la operación Que hay el lateral Proponer otro jugador A Pozo A Pozo A ver La cantidad de edición Que habéis Boliviar La verdad Vale Pues nada Chinaron 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 Ofrecidos ahí Pero nada Pues un ONG No me no Era un lateral derecho Eso llega Gravi Eso oye Hay que ganar el rayo Hay que intentarlo a tope Joder Hola Estoy preparado Para establecer Una red De ojeadores El Elche Venga por Rivera Gente Valor de mercado 1.5 Hay que pedir Dos Y no bajar De Hay que pillar Dos 200 Dos 300 Y no bajar De 1.9 Que traba ya Algo anda El segundo Entrenador Esti Oíste El segundo Negociador Vale Vamos a mandar al ojeador A buscar delanteros Necesitamos delanteros Gente Delanteros Que nos encuentre Un delantero decente Tú Despedido A tomar por culo Vamos a pichar Un ojeador Un poco mejor Esti Félix Madrazo Quiero De Ataque 6 meses Tienes medio año Para sacarme un delantero Que flipes en México Sabéis que Los mandamos a México Porque Orlegui Y es de México Entonces ahí tenemos contactos Se fue molero Al Fulham Por 40 Va caro Nacho Méndez El Rangers Cesión con opción a compra Que oferta El Rangers está interesado En la cesión de este jugador Con una opción a compra La oferta varía Según haya ido La negociación Del reparto salarial Y durante la cesión Durante la cesión Hostia tíos La opción de compra El Rangers A Cuba Y a Nacho Méndez Quieren Sí Tú despedido A tomar por culo Sí, sí Así fue Sí, sí Así Te lo hago yo rápido Borgina Te lo gestiono yo Rapidísimo A ver Cesión con opción de compra Nacho Méndez Vale, vale Y la opción de compra De cuánto dinero oye Que si te la opción de compra Cuánto dinero oye Que oye Que nos hacen otra oferta después O cómo funciona Porque yo nunca acepto Con opción a compra ¿Qué nos harían? Una oferta después O cómo va la movida Peña Sí, ¿no? Vale, pues listo Venga, hace 40-60 Vale Ah, mira No, no, no Aquí te sale Suma del traspaso No, no, no Si lo queréis después Son dos 700 Dos kilos Por Nacho Dos 300 Dos 200 Venga Dos 200 Y a volar Ya está Pues listo Nacho Méndez Se pira hace de un año Y al siguiente Dos kilinos Más guapos que Dios Espero que estemos en primera Que entonces ya no nos haría falta Nacho Méndez Si no, pues nada Nos joderán Vale, vale, vale Es que Yo lo de la opción de compra, tío La verdad que nunca lo tal Me he reunido con los representantes del Elche Y han acordado pagar Dos millones por Cristian Rivera Perfecto, Cris Perfecto, Cris A triunfar en el Elche, Gallo A triunfar en el Elche, Manín Hola, Cote A ver, Cote Perdone que le aburre de esta manera Pero los chicos me han pedido que hable con usted Estamos un poco preocupados Porque da la impresión De que el club se está dejando ir Pero, Cote Pero, Cote, Manín Si estoy gastando Que te traje al fideo de María Que te acabo de traer a un pibe Que acaba de levantar la Copa del Mundo En Catar ¿Qué quieres, Cote? ¿Qué quieres? El trabozos por 5 kilos por Villalba Dios Dios Vamos a sacar los 6 A los turcos Estos tienen pasta Los turcos tienen pasta Joder Que estos están hasta la polla De poner implantes ahí En la cabeza de pelo Y tienen una pila de perres Sí, sí, sí Nueva cantidad 6 kilos 6 kilos Y os lo llevo yo Para allá, venga ¿Ves? Ya está 6 kilos 6 kilos por Villalba ¡Vamos! Generando dinero Pues Con esa pasta Ten cuidado Que no me caliente Y vaya por un 9 Queda mucho mercado Todavía, eh Queda mucho mercado Gente Que me caliento Que me caliento Peña Que me caliento Peña Que voy a por un 9 ¿Quién llega aquí? ¿Pero por qué no paren de llegar? Si yo no ficha a nadie ¿Quién es este que llega aquí ahora? Esto se buguea, eh Esto se buguea, eh Nacho Méndez Llega para marchar Estoy histórico Estoy histórico ¿Qué pasa ahora? A mí fue muy gracia esto Esto de repente Párate Ponte una escena aquí Que no se ajusta Con lo que te va a salir después Pero, eh Él te lo pone Hostia, llega ahora Este todavía Pero si este ya debutó Pero si Pero Snoop Dogg Pero Manín Pero si ya debutó Este chaval Esto es histórico Christian Rivera Para el ch Dos kilinos Hostia, acabamos de ingresar 8 millones, eh En dos operaciones, eh Operación B Podríamos haber sacado Más pasta por Rivera, tío 2.4 Podríamos haber sacado Bueno Bueno Y 6 por Villalba A ver, ¿qué? Esto no me dirás ahora Que hay operación A Esto, ¿no? Operación B Que podía haber sacado Más por Villalba Que podíamos haber sacado 7.2 por Villalba, chaval Cago en hasta en la puta madre Que lo parió Hostia, tú Villalba con el 23, eh Bueno, nada 6 millones Dejo en caja No está mal Informe sobre el filial A ver, a ver A ver Esta banda de puteros Que tengo aquí Cago en la puta Que os parió Estáis aquí Estáis ahí en la escuela de mareo Tocando por los cojones Todo el día Madre mía Este ya tiene 5.5 Estilo, voy a subir Para el primer equipo Todavía, eh Me caliento, eh Con 15 años Estilo, subo al primer equipo Ahí, debuta, eh 67 de media, chaval Ah, sí, vamos a subirlo Esta temporada, eh Tú, Gallo Tienes 5 de skills también Delantero, centro Estás como un avión, chaval 83-89 El problema ya que, claro Tienes 59 de media ahora Voy a subirlo y cedelo El hortizeste Hay que subirlo y cedelo Hay que ponerlo ya a profesionalizar ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Juan John Sun Tú lo mismo Para el primer equipo Y te cedo Y si no, te vuelo Puta que vos parió Tú haces estas sesiones Con opción a compra Truco Cuando acabas la temporada Justo después del último partido Vas a la plantilla Y recompras a los cedidos Que dejaste en otros equipos Así haces que suban Y los puedes recuperar fácil Ah, vale Oferta de traspaso Por Paul Valentín El Swansea 900.000 pavos Va, pues no ficho O sea, lo vendo Y fichamos al otro libre Es que tienen la misma media Y el otro va a ser No va a protestar Por no jugar Venimos ahora aquí Y fichamos al uruguayo Aquel que teníamos ojeado ¿Dónde estás, Guajín? Tú, Figueredo Venga Ya está Si tienes más valor de mercado Esti Que Paul Valentín 15 cotizados, será Venga tú, uruguayo Ocasional Vale, vale Ocasional, está bien Tres años de contrato Perfecto Además un uruguayo Siempre bien, bien Sin cláusula No, sin cláusula Sin cláusula, cabrón Que me la quieres liar Vas a cobrar 1500 pavos Y una cláusula De 5000 Para que vayas a putes Según llegues Venga 2017 mil Me cago en Dios Sí que quiero ir de putes Pero quiero más perres Vale, vale Pero bueno Otra vez es noob dog Aquí, oh Esto histórico Vaya mercato Que estamos haciendo, gente Cuidado Estamos haciendo un mercato Pero alto, eh Alto mercato, eh Alto mercato, eh Sebastián Figueredo Chaval El Figueredo El Figueredo Era un equipo de aquí Bueno, bueno Cristiano Ronaldo, qué, oh No se anima, eh No se anima No un quier ni pa' Dios venir Vale, vamos a ir a ceder a A esos que subimos Habíamos subido Al Guajín Ortiz Y a Wung A estos dos Venga Cedible Y cedible Necesito que os foguéis Por el mundo profesional Para la MLS O para casa Dios La cantera a tener buena vida Es que increíble Me han informado que El Latium ha contactado Con Jeremy Doku El estado de Renaiss Ha recibido una oferta De 35 millones Vale, pues estupendo Oferta de cesión por Keipo El Watford Vale, vale Me gusta Pero sin opción a compra No quiero cesión a compra Me gusta Tenía dos ofertes Keipo Gaspi Campos Tenemos nueve, gente Tenemos nueve con Gaspi Bien Tenemos el cambio de delantero Gaspi, Noel Vega y Santos Venga, vale, vale, vale Me gusta Chat de jugador Venga Venga, Guajinos Venga, Guajinos Que vais a ir a hacer líos A tomar por culo Venga 42 en plantilla Hay que sacar Hay que sacar, gente Hay que sacar Estoy intentando sacarlos a todos Pero CR7 Si probas el cachopo Estaría mañana en mareo Ya, pero Nunca siquiera probas el cachopo Mira este que peinado me lleva Paul Valentín sale Venga Tenemos 42 en plantilla No, hombre ¿Cómo vamos a tener 42? No, hombre ¿Dónde se ve? 41 Sí, 41 Chaval, tócate los cojones Cuatro porteros Sí, pero es que estos Es que estoy tan cedible Y no nos sale ¿Entiendes? Lleguín Lateral Central, central Cediu Este está transferible Central y central Guille Figueredo Tú, Guaj, entrenar Venga, entrenar Dios, pierna malanda Que no se os pegáis Taylor Cedible Y entrenando Laurent Este acaba de llegar Y va a ser El puto amo Pedrín Perfecto Andrea acaba de llegar Grajera Se queda Xerau Acaba de llegar Torre Acaba de llegar Gomis Cediu Queipo Va a salir Cediu Carrillo Queremos que salga Cediu Velázquez Se queda Este acaba de llegar Igual lo he hecho Di María Se queda Nacho Méndez Salió Morilla Salió Trabanco Salió Afif Me está tocando los cojones Afif Porque no se acaba de modificar De posición El inútil Este El Messi Catari Orellana Este qué Este quién Este dónde salió Ah, este fichamos Lulibre Y verdad Tan cedibles También Noel Estoy buscando una cesión Pero no lleguen Ortiz Buscando cesión Buscando cesión Y estos tantos en el 9 Ya está A ver Que muchos son cedios Gente De plantilla a plantilla No son tantos Joder O sea, de usables No jodáis Eso sí La barrina está ahí A la mitad La confianza Bloc Mandalu Para Ucrania Que se fogue Y no Y no hablo de fútbol A Taylor Reconvierte lo central Acuerdo para la cesión De Keipo Vale Venga, para Inglaterra Keipo Un añín Ay, tenía otra oferta De la MLS Creo, eh O de por ahí Valentín vendido Perfecto Paul Valentín Paul Valentines Perfecto Y los que vienen De la cantera Sí Eso también lleva Va a empezar la liga Ya, eh Gente Joder Llevamos un directo De manager De full mercato Full mercato Chaval Madre mía Ahí sale Ahí sale Keipo Rumbo a Inglaterra Grande Keiponeta Grande Keiponeta Va, va, va Venga, que te va a venir bien Hombre Vas ahí al fish and chips Un poco Va, préstate por la vida Bandeja de entrada Oferta por el Memo Choa El Venecia Me cago en vuestra puta madre Rechazar Ojo a los turcos Ojo a los turcos Que quieren la cesión De Noel Ojo a los turcos Va, acepto cesión Pero Cesión por un año Y Y sin opción de compra Va, que se fogue Noel Que se fogue Gastamos pasta en el Gastamos 4 kilos Levantamos y lo al Madrid Y no en Valpana Cesión Del Villarreal B Ortiz Bien Cesión sin opción A compra Nunquiero cesión Nunquiero cesión Esa compra Joder Me va a tocar ir a ver Al Keiponeta A las 11 Vas a ver el entrenamiento El Milan consigue Fichar a Robert Andridge Perfecto Vale, empieza la liga, gente Primera rueda de prensa Del P2 ¿Está el título de la liga Al alcance? Sí Sí, sí, sí Aspiramos a ganarlo todo Hombre, con este equipo Con el fideo El sustituto de Villalba Ya está en el Sporting ¿Crees que Díaz puede llenar El enorme hueco Que deja en la plantilla? Es su oportunidad De convertirse en una leyenda Cuidado, eh Pedro Díaz empezó fuerte La pretemporada Cabe esperar Que salte hoy Al terreno de juego Es un ejemplo Para sus compañeros de equipo Joder, mancho Joder, Pedrín Qué gallo Qué gallo, Pedrín Vale, plantilla Vamos a ver Gestionamos el equipo Santos Vega Fideo Velázquez Grajera y André Vale Pedro Están diciéndonos todos Que ya es la de su puta madre Así que vamos a poner a Pedro Por grajera Venga En banquillo tenemos Un defensa Un pivote Dos pivotes Y MCOs Vale, está bien Está bien Y luego Los que están en rampa de salida Vamos a ponernos para aquí abajo Para por lo menos yo Orientarme un poco Es que tenemos muchos en rampa de salida Pero no van a salir No, no, no No roto nada Tenemos que ganar Todos Empieza la temporada Gente Arranca la temporada 2023-2024 Let's fucking go Capitán Cote Bien Me gusta Somos pelotas azules Vamos a ver cómo arranca esto Quiero portería cero Grande Ayub Grande Gracias por el raideo Y bienvenidos todos Los que lleguéis de parte de Ayub Son 50 participantes Bienvenidos Estamos arrancando la temporada 2023-2024 Del modo manager Vale Justo acabamos de acabar El mercado Bueno, no acabó todavía el mercado Pero Estamos empezando Primera jornada Primera jornada De la temporada Primera jornada de la temporada O sea que llegáis justo Arrancando el año Grande Ayub Gracias hombre Por el raideo Thank you very much Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uf Bien, bien, bien Bueno, tranquilos, eh Tranquilos, chicos Tranquilos Chill ¿Tendremos que poner dorsales? No, están bastante bien los dorsales Yo creo, eh Dale a listo Ayub Te estoy esperando en la lobby ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mucha resacona? No, no Salí chill Salí chill Ayub Salí pila chill Salí pila chill Y retiré moderadamente pronto Así que Sin fallo Sin fallo Qué buena contra Qué buena contra Nah, ya se jodió la contra Ya la frenamos ahí A ver si ahora hacen magia aquí por dentro Ay Velázquez Di María ha reventado ya, eh Di María Chicos Cambio el descanso siempre Ah, vale Que están hablando entre ellos Vale, vale, vale ¿Qué? ¿Ya listo? Vamos, 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 vamos Nada, 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 eh No llegamos a puerta todavía, eh Estadísticas Un tiro cero a puerta ¿Para dónde el memo? Nos están reventando, eh El albacete, eh Nos está reventando, eh El queso mecánico Nos está partiendo Vamos a dejar un poco más a Di María, eh Sobre el césped, yo creo No vamos a hacer el cambio tan rápido Va, Fideo Hasta el 60, va Dale guacho Un pvp de chill Velázquez no se está enterando mucho de la vaina, eh Tenéis razón Tenéis razón Por dentro funciona, eh La máquina Hay toque, hay funcionamiento Uf, qué paradón Mira, Velázquez Casi enchufa Casi enchufa Al balón para Velázquez La sacó cortita Por dentro La tiene el guacho La tiene Di María La tiene el guacho La tiene Vega Vega, 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 Vega Vega, 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 Vega Estamos en segunda con Di María Sí, estaba libre Y entonces lo trajimos Estaba libre Después del Mundial quedó sin equipo Entonces lo trajimos Estaba libre Estaba libre Lo fichamos Lo fichamos Simple Bueno, Santos también está bastante quemado, eh Paradón La buscó el Fideo Ahí, dorsal número 9 Vamos, Fideo Rompela Rompela desde el frontal Rompemos, rompemos Vamos a preparar cambios, eh Vamos a preparar cambios Va a entrar Gaspi Va a entrar Pablín Vamos a meter también a Satanaui Y... Es que den dos cambios todavía Es que den dos cambios Va a entrar Laurent Vamos a de minutos a Laurent Laurent tiene que triunfar Sí o sí en este equipo Vamos a quitar a André Que ya tampoco tal Y voy a meter a Bamba Por Cote Y cambiamos de banda a Guille Así Bamba lateral derecho Meca, pero en estas horas Ahora es verdad que mañana no hay campana No, mañana no hay campana, gente Eh, lo subes o dimisión Sí, sí O subo o dimito Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Uf, qué paradón Venga, se hacen los cambios Perfecto Entró Gaspi Entró... Entró... Entró magia, eh Entró magia aquí Qué paradón, chaval Dorsal número 23 Saragui Acabando haciendo un paradón de la hostia De momento 1-0, eh No me fío, eh 0-1 no me fío, eh Eso sí, la segunda parte Los estamos aplastando, eh La segunda parte Los estamos aplastando Dicho esto Para donde el Memo Choa Dicho esto Para donde el Memo Choa Joder Cosa en su puta madre Salimos, por favor Salimos, por favor Que estamos en 83 Que me empiezo a poner nervioso Por favor No os lo digo Si es que somos unos putos desgraciados Somos unos putos desgraciados Y siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Siempre igual, hombre Siempre igual Toda la segunda parte Dominando, atacando Y la de su puta madre Y paradón otra vez Están jugando con 5 atrás, tío Están jugando con un 5-2-1-2 Otro paradón más 9 tiros, 4 a puerta Voy a sacar el córner Ah, ya está sacándolo, creo A ver Mierda, cojones Puta madre Nada, pues bueno Debutamos con un empate Fuera de casa No está mal Porque no perdemos Pero Dios Nosotros seguimos esperando Por historias de narcotráfico Y contrabando en canteranos No, de momento Estamos haciéndolo todo Bastante limpio, chicos De momento Cuando lleguemos a primera Ya veremos Acuerdo para la decisión Por Noel Noel para el Galatasaray Venga Perfecto Capitanía Me gustaría sugerirte Que eligieras A Benjamín André De capitán Que no Estamos chinaos Fijaos la barra Está bajando Arriba Mierda Dios Acuerdo para la decisión De Saúl Bien Bien Va, tío Estamos sacando pila Cedíos Y todo Joder Estamos trabajando La cantera Estamos haciendo Que Estamos haciendo Algo bonito Primera pregunta ¿Confías en que el Bolíano Sea un 14 y podéis sacar La mayoría de los puntos En casa? Sí El Unión Berlín Ha mostrado Interés por Pedro Díaz Y a mí Que mi puta madre Me importa Unión Berlín Jodéis Quería comunicarte Que el Elche Está de acuerdo En pagar la cláusula De Axel Bamba Peña Peña ¿Qué pasa aquí? Peña ¿Qué pasa aquí? Que nos quieren Ventilar a Axel Bamba Nos paguen Un millón Por encima del valor Lo dejamos En el techo De Axel Tenemos a Castillo Que tiene Un punto menos de media Y 17 años O sea Tenemos a Brux A Mujaid Al Cali Y a Castillo Tenemos Miu Por Axel Bamba Tenemos Miu De que nos lleven Axel Bamba Tenemos Miu De verdad Tenemos Miu De que nos lleven Axel Bamba No tengo Miu Que decida él Vamos a ver cuánto Quiera el Sporting Axel Bamba Vamos a ver cuánto Quiera el Sporting Axel Bamba Que decida él Lo dejo en su tejado Lo dejo en su tejado Que decida él Si lleve el Sporting Si lleve el Sporting Si lleve el Sporting O si lleve un Ventas Él decide Ortiz cedido Noel ha rechazado La cesión Axel Bamba Cote Bien Cote Bien Cote Cote está contento Axel Bamba No me llamo No veis que a veces Os llama Y dice No es que ya no me veo Aquí Ya tal No el martes curro El martes curro Vale Partido contra el Lugo En el Molinón Gente Debutamos en nuestro Forting Portería cero Quiero portería a cero Exijo portería cero ¿Eh? Exijo portería a cero Bien Guachín Primer gol Bien 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 Está sin saldo No me voy a llamar Vale, vale, vale Exijo portería cero Me da igual Exijo portería cero Yo estoy hasta los cojones Bien Memo Bien Memo It's fucking gold Uy, qué balón Ay, era buena, era buena Era buena, era buena Vamos Vamos Sí, sí Sí, 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 sí 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 Bien Me gusta Dos cero Bien Exijo portería cero No me toquéis los cojones Quiero portería cero Del Memo Bien Bien defendido Cote Bien, recuperó el cote Uy, qué levantada Y acaba de caer ahí, creo, ¿eh? Lo voló por los aires Me parece a mí ahí, ¿eh? Pero bueno Bien Bien Memo Pinta un 7-0 Espero Espero portería cero Yo quiero portería cero Colegio Colegio Último partido del directo ¿Eh? ¿Cuánto íbamos en directo? Tres horas Joder Exijo portería cero ¿Qué cojones voy a... Hijos de puta Dios, nos meten gol siempre, ¿eh? Vaya banda Tenemos menos consistencia atrás que vamos Sí, metemos otro Pero no hay portería cero Doblete del guacho Bueno Y Di María mucho mejor físicamente, ¿eh? Está aguantando bien este partido No está corriendo tanto, me parece A ver si cae el hat-trick de Santos Anda Ahí contra ahí Ahí va Vega Vamos a intervenir, va Bien Vega, joder Bien, coño, bien Bien, Guajín, bien Bien Frank Navarro al Celta ¿Cómo? ¿Cómo? Qué rica verga para Radio Asturias ¿Estás satisfecho con la labor de Gerardo, Jerry, para los colegas En los despachos este verano con las nuevas incorporaciones? ¿O piensas ir a su despacho y hacerle un mortadelo? No, no, estoy contento Ole Gol del Fideo Bueno, bueno Explicándolo, ¿eh? 5-1 Joder Bueno, Fideo Yo por mí Estoy partido y a Trudo y por... ¿Eh? Putuchil Laurent para adentro Vamos a diminutirnos a Jose también Y al Messi, Katari Venga Vamos a dejar los dos delanteros A ver si alguno pilla Y vamos a... Vamos a dar confianza a Bamba Vamos a dar confianza a Bamba, ¿eh? Lusaco A ver si es verdad que... Que se pira A ver si se queda Viendo que tiene confianza Por parte del míster Bueno, bueno Otro más Hat-trick de Vega Puff Vaya pana El Lugo, ¿no? Me jode por la portería cero Pero vaya pana, ¿no? O sea, vaya sobada Tremenda panadera, ¿eh? Tremenda panadera, ¿eh? Que estaba libre Di María Álex Que no tenía equipo Que lo saqué De la pobreza Y ya lo dijo En rueda de prensa Además, una vez Que él quería acabar su carrera En el Sporting Y es realista Exactamente Exactamente Y todavía nos meten Dos goles, ¿eh? Es que la puta madre Dios Dios Nada, no tiramos Ni para Dios, ¿eh? ¿Sabes quién es Fernando Navarro? No, no, no ¿Para cuándo Mbappé? No, Mbappé, no Mbappé... Está complicado Bueno, vaya panadera, ¿eh? En verdad, ¿eh? En verdad, panadera Terrible, ¿eh? Terrible panadera O sea, panadera contundente Contundente es la palabra Mbappé vendido Nada Se quiso ir Se quiso ir, gente Se quiso ir, Axel Eh... Cesión De carrillo Vale Pero Sin opción de compra Joder Para las textuales del Fideo Me gusta mucho la ciudad de Gijón Es muy tranquila Y me gustan los cachopos Y no olvidarme de lo más importante Jugar con Keipo Y Keipo salió Cediu Bamba feliz, ¿eh? Por marchar, ¿eh? Venga, Bamba Cerra al salir Nos jodiste Encima para un equipo Directo, ¿eh? Rival directo, ¿eh? Increíble 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 lo de Bamba Tremenda puñalada Por la espalda Vamos a meter en convocatoria A Castillo Hostia, el Castillo este Cuidado, ¿eh? Hay que sacar a más Peñuca Hay que sacar a más Peñuca Bamba, traidor eterno ¿Cómo quedamos ante el Lugos? 6-2, ganamos 6-2, chicos Oferta de cesión por Noel El Augsburgo Cesión simple Vale, aceptar Y Jordan Hay acuerdo Vale, sacamos a Jordan Cediu también, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, bien Bien, gente, bien Tenemos a muchos Cedios, ¿eh? La verdad Pero bueno El Leverkusen ficha A Siro Inmóvil, ¿eh? Ole Jódelo Ahí va Jordan Cediu Bien, Jordan, bien Te va a venir bien ¿Va a jugar con Abel Ruiz? A lo mejor con Abel Ruiz No, no Resaca poca, poca No bebí mucho hierro Tomé un par de birres No, no la lié ayer Bandeja de entrada Carrillo Cedido Akrazafif Que va con Qatar Y hay Ojeador A ver 66,90 Vale Y nada más No nos encontró nada potente Voy a fichar a este también Y ya está No nos encontró nada tocho El Ojeador Pero bueno A ver cómo va la cantera Anda Porterín de 65 Aquí trabajando Tú también Tú estás cambiando de posición Este al máximo Tal máximo Tal máximo Subiendo Al máximo Este lo acabo de fichar 66,90 MCO Y tiene más de tiro Y de regate Y de físico Este va a ser 9 Este va a ser 9 Finalización 55 Pase corto 47 Tú, tú, tú 9 9 9 Necesito sacar un delantero Bueno, de verdad Cojones Medio y bajo Tú, ¿qué te pasa? Entra en ahí, caña 55,75 Regate Pase y ritmo Regate Pase y ritmo Y tiro Bueno, ya veremos Voy a joder de puta mierda Torrecía en contra Peña Mejor No, no Dejar tranquilo Bueno, de momento Estamos octavos De momento En dos partidos Madre, Batistao No juega Rivera No lo habíamos mandado Para Almería Rivera No, no me acuerdo Cuando lo mandamos Vamos allá Mar... 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 No es lo que era Estamos ahí con la cantera mexicana Peña ¿Qué queréis? Sí, la Almería descendió Almería, Elche y Girona Partido importante Este, un rival ya contundente De verdad Un rival de los que Obten a todo A ver cómo nos defendemos Contra ellos Uf, qué paradón La virgen La primera de Velázquez Vamos ahí Joder, vamos Pega, pega, pega No pego No pego el fideo No pegamos, eh No nos gusta tirar No nos gusta tirar No sé por qué Dejó de meter pasta al jeque Bueno, el jeque Nunca ha metido pasta Elos Cuando suena la campana Que haces la del barro Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿La del... ¿Cómo? ¿La del burro? ¿Qué? No, no entiendo La del burro Ok, eh No la... No la conozco esa Esa no me la conozco Kevin Necesito que me la digas Está el fideo entrando por dentro Como una ovella, eh Pero no... No conecta No conecta, tú Va, a ver si pillamos una contra Hombre, guapa Esta es buena Esta es buena Si tira bien el desmarque Velázquez Puede ser gol Qué mierda de pase, tío No, mi madre Vaya zanahorio el calmaresti, ¿no? Full zanahorio, chaval Me guaras, tío Bien, Velázquez Bien 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 Borglis o Butragueño Para mí Butragueño Vente con Buyer ¿Cómo? Que vaya con Buyer ¿Para dónde, Gallo? Patata ¿Para dónde me quieres llevar? ¿Para dónde me quieres llevar Buyer? Patata Cuéntame Es el plaf, tío El mejor Buyer ¿Cómo me presto estar con él en Qatar? Joder Lopi No es por ofender Pero últimamente Se te nota burgués Sí, una puta barbaridad Una puta barbaridad Una puta barbaridad Lelchat, Lelchat Paj Burre el culo No, no, no Esa no la Mierda Gol de la Almería ¿Veis? Es que me desconcentráis Me desconcentráis Lelchat, Lelchat Y me mete en goles Que sí, que está simulándose Que sí, pero Vamos a quitar a Velázquez Vamos a quitar a Velázquez Vamos a meter a Satanawi Vamos a meter en el medio A Traballara y a Grajera Messi, Catarí Por Guacho Y arriba el Fideo Venga Gaspi Dios El Lopi de emisión Que no Contra el Rayo Va a estar complicado, gente Va a estar jodido Va a estar jodido Yo es muy buen equipo el Rayo Hostia Hummers para el United, tío Vamos, Fideo ¿Qué, árbit? Hombre, no me doques los cojones Árbitro Mira que hostia Me acaba de caer ahí Cago en su puta madre ¿Cómo estamos físicamente? Velázquez, tío Ah, ya he ido el cambio Y también no se hizo Joder El Lopi se te nota Gabacho ¿Cómo que Gabacho? Es demencial Si no asciendes con ese equipo Sería demencial, sí Sería demencial Mira el pase arriba, eh Están fuera de juego Eh Tío Es que de verdad A ver Cuando entres de la simulación Hay veces que queden congelados Los muñecos, tío No te fan caso No Venga, hombre Un empate por lo menos Joder Hay que intentar sacar el empate Aquí Nada Ni pa' su puta madre Se quedan gilipollados Ni pa' su puta madre Dale, ¿y el segundo? Pues cojonudo Batistado Tócame los cojones Pa' Batistado El que tengo aquí colgado Vamos a hacer un cambio, anda Vamos a meter algo aquí en este Y por lo menos Por lo menos Pa' que jueguen Dos minutos Cago en la puta Que lo parió Pero tirar, hombre Que no tiráis nada, coño Nada, nos reventaron, eh Dos tiros Hicieron dos goles Qué barbaridad Qué barbaridad Dos tiros, dos goles Qué barbaridad, macho Feliz año, Foster Iker Muni Pa' Leipzig Joderlu Joderlu Noel Cedido Vale Bien Bien Lopi Dimisión Me cago en Dios Que me parió Que no Leo Batistado Mejor que Di María Pues seguramente Tengo más media Bueno, ahí va Noel Cediu Bien, Noel, bien Un año incediu Y vuelves con 80 de media Joder Feliz año, TV Y bienvenido al chat Bueno Van deja de entrada, a ver Opción de cesión de block Vale Delegar negociación Sin opción de compra Castillo No, Castillo Tú te quedes Tú te quedes Te quedes Cayó la noche Sí, sí, cayó Cayó Castillo se queda Si es que Sin Bamba Necesitamos a Castillo de Central Oferta de cesión Por Taylor Vale, bien Bien Este guajín Hay que cederlo Hay que cederlo Hay que cederlo Atlético Tucumán Chaval Qué buena, eh Para Atlético Tucumán Ahí va Trabájalo bien Saludos desde Costa Rica Saludos TV Venga, vamos para allá Taylor Para el Tucumán Mejorando, eh La valoración de la directiva Eso sí, eh Último día de mercado Gente Acuerdo para la cesión De Florentín Bock Bien Bien Rodrigo para el Arsenal 75 millones Cuidado, eh Cuidado, eh El Arsenal Fichando a Rodrigo Joe Gómez para la Juve Jódelo 60 millones Madre mía No, el fichaje más caro del Sporting Y marcha cedido Gerardo dimisión Tío, había que sacarlo Había que sacarlo Aceptamos la cesión Grajera Oferta de traspaso de 5 millones Rechazar Los cojones Ficha McAllister, cabrón Que yo es muy realista Si yo McAllister no está libre Joder Joder No está libre No puedo ficharlo Y Cristiano tampoco quiere venir Así que lo siento Jung Bien Bien Joder Bien Cesión Venga Hay que sacar jugadores cedidos El opineta dimisión La puta que Me cago en la puta que lo parió Estáis por joderme Estáis por joderme Solo libres, claro Libres o que quieran venir Pero es que McAllister no quiere venir O sea, McAllister no está libre, perdón Digo yo que no quiere venir Cristiano está esperando oferta de la Viles Está sin equipo Y no Y no quiere negociar con nadie Mira Está aquí Muerto de risa El bicho Mira, libre Contactar No quiere venir Pues ya está Pues ya está Tal Bruma Esti Con 71 de media Un poco Tal Florín Andone aquí Con 68 Pero Nah Nah El Botué Esti Que me habéis dicho vosotros Que no sé por qué cojones está aquí Bueno, por aquí tengo peña de todo Abel Ruiz Podría ser un fichaje interesante Podríamos intentar ir a por él Por Abel Con 77 de general Pero Piden 25 millones, tío Y alrededor de 20 Que lo podrían aceptar Pero Y Molero Mira, para el full Aunque Luffy cholla O sea, que chungo Messi está libre No creo, eh A ver No, Luffy En los libres No, PSG PSG, PSG PSG Y Sergio Ramos Ramos igual hasta se retiró Sergio Ramos En el PSG también 79 de media Coulibaly Central barato Del Borussia Lopi Hay run run En el Molinón En el Molinón En el Molinón Vieron El último partido Fue una victoria por 6 goles O sea que chill Block cedido Vale Vale Lucas Hernández Para el Liverpool 75 millones La madre que lo parió La madre que lo parió Este La madre que lo parió Estoy aquí en Begoña Pero si yo estoy en Cianyu O sea, estoy en Jean Greu Ahí marcha el Wagen Esti De 16 años Eh Grande ahí Sean Taylor Grande Sean Taylor, eh Hicimos el ridículo Ante el Mería No, no, no Nos hicieron dos tiros Y fueron dos goles Nomás Oferta de cesión Acepta Vale Castillo Nada Y Grajera Tenemos otra oferta El Girona Medio millón Mastón y Villa Rechazar Rechazar Mbappé, sí San Maximil Para el Tottenham Bueno, vamos a acabar El mercado, gente Vamos a acabar el mercado Y Y ya lo dejamos ahí, eh A ver que no hay Ninguna sorpresa En el mercado Snoop Dogg Ya hay parte del equipo ya Se queda Snoop Se queda Snoop se queda Snoop se queda Bueno, aquí sale Stigayu Block Hian Wansung También Hian Wansung Stigayun Canteranu Que subimos No sé ni dónde cojones Salgo, la verdad Nos quedan dos horas De mercado Botón de entrada Jung cedido Toko de Cambi Para el Celtic Eric García Para el Mónaco 31 millones Eric García Hubo un mercado, eh Hubo un mercado, eh Potente, eh Dios Informe mensual Sobre el filial Periodo de traspaso Su oferta de traspaso Por Castillo El Elche Rechazar Joder Información sobre el juvenil A ver 65 Stigayuaje, ¿qué? Mejorando Stigay, ¿qué? Stigay cambiando de posición Stigay subió un punto Ya de media Stigayu máquina Stigayu pavo, eh Stigayu Tenemos que subirlo para el primer equipo En breves, me parece a mí, eh Rubio No sube de media ya, Stigayu Subiendo 56 Subiendo 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 Listo Bueno Bueno Venga, va Partido contra el Racing Y chapamos, va Venga Partido contra el Racing ¿No dispones de jugadores en el banquillo? ¿Cómo? Ah, por Afif Que tacón Qatar, joder A ver a quién me ha metido un banquillo Lauren Grajera Será Alpichu Bueno Metiéndonos al portero Reserva Está bien, está bien Jugamos de rojo aquí, chavales Ole Hostia, que pase de santos, chaval A la media vuelta Increíble 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 Sube el portero de 65 17 años Y cédelo Bueno En el mercado de invierno Que ahora ya no puedo hacer nada Ahora dejo lo ahí Total Hay que acabar con una victoria Y con una portería cero Por favor No puede ser que siempre nos metan goles No puede ser De verdad No puede ser No puede ser No puede ser Venga, Fideo Bien, Guajín Bien, Guajín Bien Vamos, Cote Sí Sí Paradón 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 Pero, ¿por qué no tiren, tío? Están en la frontal y nunca tiren, macho Nunca tiren, tío Nunca tiren Desde la frontal Nunca tiren No lo entiendo De verdad No lo entiendo Bien Vamos a intentarla Vamos a intentarla, eh Si desmarques bien Llego el gallo Nada Vamos, Guillermo Tira, 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 retira uk Gol Paradón Puta su madre Guardián le hizo mucho daño a Lopi, sí Sí, 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 sí Pero es que yo digo, Dios, tirar Tira Tira El Lopi tiene que volver las Las apuestas de portería cero ¿Quién gane y cosas así? Vale Tenéis razón Para el próximo directo empiezo a ponerlo Para que ganéis unos 0 points Mañana Uy, que golazo de cabeza de Brooks De corner Pero bueno, Brooks Toe Yankee Y espera, que esto igual no acabó Espera Nah, tío Qué mal hecho está El intervenir Justo cuando entres, el jugador Queda gilipollas, tío Queda completamente gilipollado, de verdad Reconvierte a Grajera a Central Elo Sí o Decís Que mejora mucho o O qué Tarjeta amarilla para André Vamos a preparar cambio Grajera Por André No quiero problemas No quiero problemas No quiero ningún tipo de problema Va, portería cero, por favor Quiero una portería cero Ganar y portería cero, por favor Vamos, Fideo Vamos, Fideín Hostia, el Fideo encarando a Saúl Uf Falta Y amarilla a Saúl Sí, qué fácil Lopi, déjate de Ver este 20-23 por Logroño Y te invitaremos a la cuadrilla Unos vasos Pues notaría mal Se va, André No serás capaz, eh, Fideo Lo hizo Lo hizo el Fideo Vaya puto golazo Hostia, qué golazo Hostia, qué golazo Tío Tío, es que fue El tiro más random De la historia Cambio, cambio Ya está, ya está Estoy guajito Lo que tenía que hacer Hostia, qué golazo Macho Hostia, qué puto golazo Tío Grabalo Que tienes Que tienes clip de Twitter Clipea y melu, peña Clipea y melu Hostia, qué puto golazo Tío Hostia, qué puto golazo Tío Hiper realista, eh Es que es hiper realista Este golazo Que acabo de meter Es que vaya golazo Loco Sí, hombre Sí, hombre Chaval Nah, 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 nah De locos Nah, nah, nah Completamente de locos Completamente de locos Luisito Suárez Intentamos negociar Y no quiso No quiso negociar Siquiera Con nosotros Bien, Gaspi Bien Bien, Gaspi Bien Bien, trabaja Ahí, joder Mirad, mirad Está aquí Está aquí Snoop Dogg Mirad, Lu Furando ahí en medio No eres egoísta No eres egoísta, Vega No eres egoísta No eres egoísta Y metemos el cuarto, joder Sí, coño Sí, sí Sí Dios Qué partidín, eh Para cerrar el directo, eh Vamos a la Wii Uf No Pongo Bien, joder Pero cómo me pites ahí Árbitro Cabrón Su puta madre Portería cero, guajes Vaya golazo de Di María, eh Vaya escándalo de gol El de Di María, tío Mira, mira, mira Mira qué golazo, eh Pum Pero es que mira por dónde entra, eh Es que no puede entrar más por la escuadra Joder Qué puto golazo, chaval Qué puto golazo, tío Mira Tú mira desde dónde lo enchufa, eh Con el portero ahí, además, eh Es que vaya golazo, chaval Es que vaya golazo, tío Es que vaya golazo, loco Buf Qué maravilla Qué maravilla Di María en el Sporting Que lo dijo él en rueda de prensa Que quería venir a retirarse aquí Que no fue cosa mía Nosotros simplemente estaba libre Y dimosí una oportunidad Hostia, lo había metido y dos a la Andorra, eh Cago en su puta madre Qué golazo del Fida Di María marca en la victoria Sí, señor Sí, señor Oferta de cesión por día Que no Que no Que no Joder Pesaos Quienes ascendieron Espera, que lo miramos Otras ligas Liga Santander Liga Santander Pues subieron, a ver A la vez Eibar A la vez Eibar Y faltame uno, ¿no? A la vez Eibar Y Levante, joder Y Levante Con Dios Y va segundo Levante Con nueve puntos Me cago en su puta madre Nominación al Puskas total Pero total Pero total Cesión de Grajera El Udinese Pero qué Pero, ¿qué pasa esta peña? Pero que son gilipollas Esta gente son tontos ¿Qué pasa? Hostia A mí me están jodiendo Venga Aquí se queda Contra el Elche Dejamos al equipo Décima posición Siete puntos De doce en juego Dos victorias Una derrota y un empate Está padreando fuerte El Elche Invictos Y jugamos contra ellos Está complicado Amigos Muchísimas gracias Por estar aquí Un día más Una noche más Un directo más Hoy hicimos Fusión de De Food Champions Más Modo Manager Mañana Por la noche En principio Si todo va bien Tendremos otro Directing Y si no Pues ya sabéis que Siempre os aviso Por Twitter Y por Instagram ¿Vale? Si seguís el canal Y activáis notificaciones Mejor Pero si no Os aviso yo Por Twitter Y por Instagram Seguidme en Twitter Y en Instagram Que además Subí una foto Hoy en Instagram Y ayer subí Una foto Y un Reels ¿Eh? Vuestro influencer De confianza No me toques los cojones Venga ¿Quién hacemos Raid? ¿Quién está por ahí? Para Raidear A ver ¿Está Baza? ¿Decís? Venga Pues Raideamos a Baza Si está Baza Raideamos a Baza Que hay un crack Y además Está jugando FIFA Debe estar jugando Última T-Team O sea que Más bien que Dios Oye Muchísimas gracias Por traer aquí Una noche más De verdad Thank you Agradecio Os llevo en el pecho Os llevo en el pecho Un abrazo fuerte Hasta mañana